bueno señores antes de que empiece el vídeo deciros que sol will barra baja youtube vale va a gastar sus cinco euros en su canal vale así que abajo de la descripción tenéis el canal de sol will barra baja youtube vale como se gasta el premio así que adelante vídeo buenos días muchachos y muchachas que tal está bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo ya sé que no hay comentarios por ningún lado porque porque este vídeo sólo trata de premiar a aquella persona que entró en este vídeo vale este vídeo que es el momento porque no tengo el lapicito como el lapicito porque porque un quita le gusta mucho puntear con el lápiz vale este vídeo que ponía aniquilación sólo 20 kills 20 kills comenta y llévate un regalo un regalo un regalo vuelvo y repito un solo regalo yo no sé por qué la gente dice dame mi premio yo dije perfectamente que sólo premiaría al primero que comentase la kill favorita mía si coincidía conmigo esta misma aquí y es el primero en comentar si iba a llevar un premio si hay cuatro sin comentar en la misma que lógicamente se la va a llevar el primero en haberla comentado vale algunos lo entendido como puede ser boxa lee que me ha preguntado mira yo he puesto la última porque sé que la mejor que ya ha sido comentada cuatro veces y tú solo vas a dar un regalo entonces comentado la última por si cayese vale gracias a vos salir por haberlo entendido ahí hay sus criterios que han entendido otros no vale solamente pone un regalo de hecho el recalco aquí vale dije que iba a ser un regalo sorpresa vale quién es el premio cuca vale como podemos ver en los comentarios vale la kill favorita para empezar es la que están marcando casi todo vale anasté me pone la 607 mejor que para mí por la distancia la precisión y disparo vale por eso server y su idea vale igual que también gol rex que también has acertado brother en el minuto pero unos cuatro días cuatro días o fijar y no vale quién fue el que puso la primera el primer comentario de esa aquí vale tomó tengo yo una captura para que sepáis por minutos quién fue vale fue sol will vale fue sol will casi logra una persona adelantarse a él vale sol will lo puso a mí me gusta la kill número 15 que está en minuto 603 ya que es a 239 metros y no era un bot se llamaba sede barra baja turbo vale para eso lo eso lo especificó yo el nombre de él es sol will barra baja youtube y su id es 105 buenos 11 0 5 14 96 plataforma móvil server met espera haber acertado vale ha acertado quién es el que casi logra ganar a sol will vale vale un momentito y lo vemos bueno como por aquí por aquí podemos ver yo saqué una captura porque porque luego marcan días y realmente usan usan youtube marcó vale a los 16 hace 16 segundos pero ya sol will hacia dos minutos que ya había comentado vale es la misma kill vale solo que sol will comentó dos minutos mucho antes que usar vale usar casi las casi ganas este regalo vale a falta de minuto y medio o minuto y pico no lo sé pero casi acierta pero por eso saqué esta captura porque aquí se ven los minutos y de quién fue el primero en comentarlo vale algunos esto lo resumo en dos palabras eres un grande vale carlota de la puente en vez de comentar para que se lleve un premio lo que ha hecho es poner que soy un grande así que muchas gracias carlota lo único que puedo decir es la gracia pero espero que algún día te lleves algún premio de mis vídeos vale así que bueno vamos a proceder ahora al pago ya que hemos comprobado ah y espera un momento cuca tú cómo puedes decir que fue esa la kill que más te gustó puede ser fake no no es fake porque vamos a ir aquí vale vamos a ir al minuto 6 0 3 y ahora os vais a fijar abajo a la derecha en este momento señores en ese momento hay una cosita que marca vale muere el tío y automáticamente sale un emoticono con gafas aquí abajo a la derecha vale no sé si lo estáis viendo vale si no lo estáis viendo está ahí abajo a la derecha vale voy a poner mi cámara cerca de él para que lo veáis vale está aquí vale este emoticono lo puse para certificar antes de que la gente dijera cualquier cosa de decir no tú has elegido esa kill porque sol will tú has hablado con él porque no sé qué porque no sé cuánto y para que no haya trampas ninguna ni cartón yo en este vídeo ya había editado este emoticono con gafas para qué para certificar que esta era la kill que más me gustaba a mí vale le quité 222 más 25 extra de daño con la sniper se llamaba sede barra baja turbo a 239 metros y no era vos porque porque hay varias veces que lo he matado a este hombre y de hecho es jugador vale ahora ya ahora sí que ya certificando lo todo cuál es el premio que se va a llevar sol will bueno pues eso lo vamos a ver a continuación vale vamos a ir a quitar esto vale vamos a ir aquí un momento pausamos vale vamos a estar aquí esto es se de paimen esto para recargar para mandarle premios a la gente vale yo lo hago por parte del pay yo creo que es la mejor manera de premiar a la gente vale y cuánto se va a llevar este hombre 680 diamantes esa era la sorpresa que yo tenía reservada para la persona que se hacía que comentase abajo la mejor kill que era para mí también la mejor kill y que haya hecho un gran comentario como ha hecho sol will va a haber más si va a haber más cuando cuando este vídeo llegue a 30 likes si llega a 30 likes haré una segunda presentación de otro vídeo con bastante skill y solamente una se llevará el premio cuánto no lo sé hombre no puedo estar todos los días regalando 680 pero a lo mejor 180 180 o 300 diamantes podría darlo vale así que señores aquí está vamos a proceder a su pago he leído correctamente próximo plataforma met vale su idea vale que es esta 11 05 vale confirmamos tarde un poquito pero tu momento esto siempre no sé por qué pero hace así tú le das aquí ahora algo pasa aquí yo no sé qué le pasa oye bro en serio me está rayando un poco de oro joder bro bueno señores dado que perdón te voy a poner la cámara vale dado que CDPi nos ha dado problemas ya que sol will es a ellos y los años no los puedo recargar por método android vale yo estoy haciendo lo desde un android entonces lógicamente no me deja recargar aún a ellos ese es mi problema ahora mismo pero como si le tengo que premiar yo en paypal tengo cinco euros así que le vamos a dar cinco euros y que haga él lo que quiera con ellos yo le iba a premiar 10 euros equivalente a 10 euros que son 680 diamantes pero bueno como no se puede por ser de paimen lo vamos a hacer por método paypal vale entonces vamos a ir a instagram vale que es donde él me está hablando y vamos a ver aquí hay sol will vale y sol will ya va a pasar una de mis miniaturas lo siento por tanto vale aquí tenemos su paypal vale para que para meterle el dinerito fresco vale vamos a decirnos no dan problemas aquí y bueno aquí dice sol will bravo vale perfecto le damos a 5 aquí le ponemos 5 pavos vale y que hagan lo que quieras si se quiere comprar un mensual porque él puede con esto comprarse un mensual o se quiere comprar un semanal el mensual es equivalente a 640 diamantes si mal no recuerdo yo me compraría mensual que ahora mismo están ofertas y creo que están 3 euros 15 y todavía le sobran dos euros más por si se quiere comprar cualquier cofre o cualquier cosa yo que sé porque hay unos cofres que están en ofertas semanales que te dan equivalente a 120 diamantes mínimo que me ha tocado muchas veces y bueno vamos a ver lo que pasa vale tengo ingresar mi cuenta va a tocar el pauso un momento vale bueno señores aquí yo tengo dos tarjetas vale lo único aparece son los cuatro últimos dígitos lo cual está verificado vale y en una de ellas que tengo cinco euros vamos a ingresar se lo vale venga vamos a ello pausa de nuevo vale el importe total son 21 euros y aquí ponemos a la voz hasta los cuchillas venga a la puta que si no no aparece aquí nada vale vamos a poner aquí una nota le ponemos sol will ganador de vídeo mejor aquí y comentario vale ahí está vale ahí está el pago el producto o servicio para enviar pago vale esperemos que salga todo bien todo correcto vale has enviado cinco euros a sol por el bravo rocha no hay ningún problema paypal es totalmente seguro ok y aquí señores ya sin más dilación nos vemos en el próximo vídeo aquí está el premio y aquí está todo chao y hasta otra